Oración milagrosa al Espíritu Santo, para una petición difícil y desesperada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre te adoro como a primer principio, te deseo como a último fin. Te alabo como a bienhechor perpetuo, te invoco como a defensor propicio. Diríjeme con tu sabiduría, conténme con tu justicia. Consuélame con tu clemencia, protégeme con tu poder. Te ofrezco Padre, mis pensamientos para pensar en ti, mis palabras para hablar de ti, mis sufrimientos para padecerlos por ti. Quiero lo que tú quieres, lo quiero porque tú lo quieres, lo quiero como lo quieres, lo quiero en cuanto lo quieras. Te ruego Padre, que alumbres mi entendimiento, fortalezcas mi voluntad, purifiques mi corazón y santifiques mi alma. Pedir en este momento con fe y esperanza, lo que se desea conseguir. Concédeme la gracia de depurar la memoria, refrenar la lengua, recoger la vista, mortificar los sentidos. Llore los pecados pasados. Rechace las tentaciones futuras, corrija las inclinaciones viciosas, cultive las virtudes necesarias. Concédeme Dios bueno, amor a ti. Olvido de mí, celo por el prójimo, desprecio del mundo. Procure obedecer a los superiores, atender a los inferiores. Favorecer a los amigos, perdonar a los enemigos. Venza el deleite con la mortificación, la avaricia con la largueza, la ira con la mansedumbre, la tibieza con el fervor. Hazme prudente en los consejos, constante en los peligros. Paciente en las adversidades, humilde en las prosperidades. Haz Señor que sea en la oración atento, en la comida sobrio, en los deberes diligente, en los propósitos constante. Que procure tener inocencia interior, modestia exterior, conversación edificante, vida recta. Que me aplique con diligencia a domar la naturaleza, a corresponder a la gracia, a guardar tu ley, a merecer la salvación. Que consiga la santidad con la confesión sincera de mis pecados. Con la participación, devota del cuerpo de Cristo, con el continuo recogimiento del espíritu, con la pura intención del corazón. Aprenda de ti qué frágil es lo terreno, qué grande es lo divino, qué breve es lo temporal, qué duradero es lo eterno. Concédeme que me prepare a la muerte, que tema el juicio, que evite el infierno, que obtenga el paraíso. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Si te gustó la oración, compártela en tus grupos preferidos, con tus seres queridos o con cualquier persona que pueda necesitarla. Si deseas más oraciones, te invitamos a que visites nuestro sitio web o página de Facebook, virgenmariaauxiliadora.com. Los enlaces, debajo en la descripción de este vídeo. Gracias por orar conmigo.